508 pequeños agricultores del oro han sido beneficiados con la entrega de igual número de títulos de propiedad. En este proceso, el Ministerio de Agricultura los apoyó con la tramitación de los citados documentos. Dentro del proceso de legalización de tenencias de tierras, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha otorgado 508 escrituras a medianos y pequeños productores de diferentes cantones de la provincia. A nivel nacional, el MAGAP tiene un proyecto que funciona en todas las provincias para titulación de tierras cuyos propietarios las han mantenido sin título de propiedad. Explicó Wilson González, coordinador zonal del MAGAP, que este tipo de beneficio es para quienes tenían sus tierras de manera ilegal. Si hay un productor que por años está en posesión de una tierra pero que no tuvo título, entonces hacemos el trámite respectivo para que él pueda acceder a tener su tierra con título de propiedad. En el presente año, en el oro se han legalizado 2.203 hectáreas de tierra, 627 en la primera entrega y 1.576 en la segunda. Se estima que antes de terminar el año se realizará otra, aproximadamente con 500 beneficiarios más. Si todo está en regla, si todo se hace en el tiempo esperado, esto no debería durar más de tres o cuatro meses el proceso para la entrega de un título de propiedad. Añadió también que el objetivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es que a través de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria se regule la posesión, propiedad, administración y redistribución de las tierras rurales para garantizar la soberanía alimentaria, así como propiciar un ambiente sustentable y equilibrado.